Hola, soy Olga Fernández, superviviente del abuso narcisista. ¿Has sentido siempre que tu madre no te ha querido, no te ha pillado lo suficiente o que nunca ha sido lo suficientemente buena? Crecer con este sentimiento es devastador, hasta el punto que crees que no vales para nada y dudas hasta de tu cordura. Si esto es lo que vives, probablemente te sientas rota y sola porque nadie entiende lo que has vivido. Seguro que hasta tratas de negarte a ti misma que tu madre te haya maltratado, porque no entiendes cómo la persona que más debería de haberte amado en este mundo te ha torturado mentalmente. Además, no puedes compartir con nadie lo que has vivido, porque a las personas de tu entorno no se les pasa por la cabeza que una madre pueda ser narcisista y maltratar a sus hijos. ¿Es normal? Tus heridas son invisibles, no has tenido huesos rotos, pero sí un alma hecha pedazos. Pero déjame decirte que no ha sido tu culpa y no deberías seguir sintiendo vergüenza por ello. Créeme, sé lo que sientes. Yo también soy hija de una madre que nunca me ha querido y mi baja estima y dependencia emocional me llevaron a caer en las manos de un hombre narcisista que vino a ratificar el mal concepto que yo tenía de mí misma. Estaba tan hundida, mi estrés era tal que mi cuerpo se paralizó. Toqué fondo. Mi vida era una plena angustia. Con 35 años caminaba con bastón y las tareas cotidianas me resultaban difíciles. El estrés me bloqueó, pero ya no aguantaba más viviendo en un pozo oscuro. Quería curarme, estaba decidida a sanar, no quería pasar mi angustia a mis hijos y vivir como si no me lo mereciera. Me separé de mi madre, mi contacto cero fue poner 20.000 kilómetros de distancia de por medio. Pero el tiempo y la distancia no disiparon ni mi tristeza, ni mi angustia, ni mi baja estima, ni mi miedo constante. Las terapias que probé, y fueron muchas, solo me ayudaban a sobrellevar mis síntomas. Pero yo me quería curar de verdad. No quería vivir permanentemente amenazada por mis fantasmas, mis creencias de no valer, de que nada se me daba, y de no poder ser plenamente feliz. Por eso, seguí leyendo, estudiando, hasta que entendí que era una persona adicta. Sí, adicta a mis emociones, y yo misma recreaba una y otra vez mi angustia. Solo cuando comprendí que mi cerebro controlaba mi cuerpo, pude empezar a sanar. Al reconocer mi adicción a mis emociones, pude entender que todos mis esfuerzos para combatir mis miedos, mi cuerpo no los aceptaba. Todas las terapias simplemente escondían mis miedos, mis heridas y mis emociones negativas, pero no las sanaban. Me levantaba dando gracias por mi vida, sonreía, repetía pensamientos positivos, me imaginaba la vida que quería. Aplicaba toda la teoría para estar bien. Y a pesar de eso, mis emociones negativas, mis fantasmas, volvían a mí sin avisar constantemente. Descubrir que volvían a mí porque la química de mi cuerpo las pedía, era adicta a ellas. Y entender que cuando estás sintiendo la emoción, el miedo, el cerebro pasa a modo supervivencia y pierde toda su racionalidad, me hizo pensar en la salida a esta tortura. Y así nació el método RAN, recuperación del abuso narcisista, que no solo te muestra la teoría, sino que te ayuda a deshacerte de tus emociones limitantes con casi 50 ejercicios y poder romper tu adicción emocional. Sé que ahora te parece imposible salir de donde estás porque te sientes sin fuerzas y con más ganas de tirar la toalla que de seguir peleando. Pero te aseguro que sin tus heridas puedes descubrir quién eres realmente. Porque quien tienes frente al espejo ahora mismo no eres tú, sino una creación de tu madre y de todas las inseguridades que te inculcó. Solo necesitas una guía para conseguirlo, que te marque en el camino para salir del túnel oscuro en el que te encuentras. Porque tú tienes el poder en ti de realizar el cambio en tu mente y dejar de una vez por todas la adicción a tus emociones limitantes. Déjame acompañarte en este camino. Con el método RAN vas a convertirte en la persona que estás destinada a ser y que nunca te has atrevido. Vas a encontrar a la persona más importante de tu vida, tú. Haz clic aquí abajo y llévate la solución a tus heridas y despliega por fin tus alas. Descubre la bella mariposa que eres.